La inseguridad Una pata es la policía Pero la policía no va a resolver Este problema que es más grande La inseguridad más grande No es el niño que se falopa Cuando se falopió el niño ya perdimos Cuando hay un adicto ya perdimos Tenemos que saber quién le vende la droga al chico Esta sociedad está tomada por el narcotráfico Y por cuatro o cinco grupos de pseudoempresarios Que explotan al resto de los trabajadores Hoy, digamos, quienes están presos En nuestra provincia Básicamente son personas pobres Yo no conozco personas poderosas En esta provincia Que haya sido juzgada y condenada La forma en que se manifiesta Es una manifestación genuina En que cada uno expresa distintas Y hay que decirlo también Distintos posicionamientos políticos Hay actores políticos acá Y está bien que sea Porque la política es la que va a tener que resolver esto Y fueron los que incitaron a la reacción Empujaron, patearon Insultaron a las maestras Insultaron a los docentes Y tiraron gases a donde habían mujeres y niños Y eso produjo una reacción Acá hubo No pasó a mayores porque uno controló a la gente Pero hemos manifestado a las autoridades acá De que si no se toma las precauciones necesarias La gente va a reaccionar Y después seguramente vamos a tener que lamentar Algún episodio mucho más grave Sí, efectivamente Mediante oficio del juzgado federal Sí, la directiva era el corte de media calzada Y bueno, ahí se armó un altercado con los manifestantes Y el personal de la fuerza A raíz de esto, dos efectivos policiales resultaron lesionados ¿Utilizó el gas pimienta? No, no tengo conocimiento de eso No, no te podría decir No, no tengo conocimiento de eso